Hola, el siguiente corresponde a un control, de verdadero y falso, sobre cefalosporinas de un curso de química medicinal 1. La primera afirmación dice, a pH fisiológico, el grupo ácido carboxílico, actúa como abandonante al unirse a las PVPs. Bueno, lo primero, cuando decimos abandonante, nos referimos a un grupo que va a salir de la estructura, o sea, un grupo saliente. Por otra parte, el mecanismo de acción de las cefalosporinas y de los beta-lactámicos en general, efectivamente es enlazarse a las PVPs del inglés, proteínas que enlazan penicilinas o transpeptidazas. Entonces, efectivamente se unen a las transpeptidazas, pero, una vez que se unen, el grupo abandonante no es el ácido carboxílico, sino que es el grupo que conectemos en R3. Este es el grupo que va a salir, ¿por qué? Porque ataca la acerina de la PVP a través de su grupo hidroxilo, y una vez que se genera este ataque, el par electrónico sube y cuando baja, se produce una translocación hacia la tiazina, se produce la migración hacia afuera del enlace pi, y migra lo que esté conectado en R3. Entonces queda un doble enlace exo hacia afuera, y lo que sea que haya estado conectado ahí, sale como grupo abandonante. Así que no es el ácido carboxílico, sino que es lo que está en R3, por lo tanto esta afirmación es falsa. Segundo, en general, las cefalosporinas poseen efecto bactericida. Ya, hasta ahí, vamos bien. Luego dice, a diferencia de las penicilinas. Las penicilinas también son beta-lactámicos, y ya lo dijimos, el mecanismo es exactamente el mismo. Unirse a las PVPs, cefalosporinas, penicilinas, inhiben a las tranpeptidasas, y ambas tienen efecto bactericida. Por lo tanto, la afirmación es falsa, dado que penicilinas también son bactericidas. Ahora, esta unión a las PVPs genera el efecto bactericida porque activa autolicinas, enzimas, que destruyen finalmente por apoptosis a la bacteria. Tercero, dice, el núcleo C-FEM de las cefalosporinas, o sea, este núcleo del anillo D4 fusionado al anillo D6, posee menor tensión angular que el núcleo PENAM de las penicilinas. Vamos a dibujar la estructura para verla comparativamente. Ahí tenemos las dos estructuras, el núcleo C-FEM, el núcleo PENAM, y al haber un anillo D5 en las penicilinas, ciertamente eso tensiona más al sistema beta-lactámico. ¿En qué se traduce esto? Este anillo D5 induce una mayor tensión angular en todo el sistema, y por lo tanto, el enlace beta-lactámico, el enlace de tipo amida, se vuelve mucho más reactivo, o sea, es más electrofílico y más susceptible al ataque del hidroxilo serínico de la PVP. En este otro caso, en el caso de la cefalosporina, al ser más grande el anillo, posee una menor tensión angular y por lo tanto induce una menor reactividad del enlace para la ruptura del enlace amida, y en otras palabras, eso implica que el carbono carbonílico es menos electrofílico. De hecho, recordemos que, como lo dice la siguiente afirmación, las cefalosporinas son menos activas. Entonces, el núcleo C-FEM posee menor tensión angular, ciertamente, la afirmación es verdadera, posee menor tensión angular que el núcleo PENAM de las penicilinas. Y en la siguiente, en línea con esto mismo, dice que la cefalosporina C, que es el cabeza de serie de todos estos compuestos, presenta la milésima parte de la actividad antibacterial de la penicilina G, el representante de las penicilinas, dado que posee menor tensión angular. Así es, un milésimo de la actividad. O sea, al ser menos reactivo, la serina ataca con mayor dificultad, por así decirlo, o el ataque nucleofílico se ve menos favorecido sobre el carbono carbonílico de una cefalosporina que sobre el carbono carbonílico de una penicilina. Un milésimo de reactividad frente a las penicilinas. Así que es una afirmación verdadera. Luego dice, en R1, ya vamos a ir a la estructura, es común el empleo de grupos que contengan anillos aromáticos. Como tetrasol, tiofeno, furano. Bueno, pensemos. A ver, todos estos anillos son aromáticos. ¿Y qué posición ya? ¿A qué posición se refiere? R1. Si vamos arriba, la posición R1 es todo aquello que esté conectado directa o indirectamente al carbono carbonílico de la amida de la cadena lateral. Y ciertamente, aquí había mucha libertad. Esta es la posición donde mayor variabilidad estructural se puede producir tanto en cefalosporinas como penicilinas. Recordemos que el farmacóforo, el sistema beta-lactámico, más este anillo de 6 son prácticamente intocables, incluyendo la función ácida. Pero es acá, en R1, donde tenemos la mayor libertad para explorar múltiples sustituyentes. Y acá se han ensayado cadenas con anillos aromáticos, grupos como, por ejemplo, iminas, grupos voluminosos, anillos halogenados. Bueno, y los anillos que se mencionan ahí, el tetrasol, vamos a dibujar el anillo, el tetrasol, ciertamente se ha ensayado. Podríamos tener un tetrasol conectado mediante un puente metilénico, y sí, el anillo tetrasólico es aromático. Teofeno también es un anillo aromático, porque uno de los pares electrónicos de la azufre está en resonancia dentro del sistema. Y lo mismo podemos decir de furano. También se ha ensayado furano conectado a esta posición, también benzeno, obviamente. Entonces, la libertad para explorar grupos en esta porción es bastante amplia, siendo lo más común y lo que da mejor resultado la presencia de un anillo aromático. Entonces, la afirmación es verdadera. Tetrasol, teofeno y furano son anillos aromáticos, son aromáticos per se, y han sido explorados en la posición R1. Bien, la pregunta 6 dice lo siguiente. En R2, el átomo de hidrógeno no puede ser reemplazado por otros grupos, dado que se pierde la actividad inhibitoria. Vamos a la posición R2 que está marcada acá y corresponde directamente a uno de los centros que va a ser centro quiral en el núcleo de la cefalosporina. Aquí está la posición R2 y sí podemos reemplazar el átomo de hidrógeno proyectado hacia abajo, hacia la disposición alfa en el núcleo no cierto petalactámico. R2 sí puede ser reemplazado por grupos pequeños como por ejemplo, uno de los que mejor resultado ha dado es tener directamente ahí un grupo metoxi, o sea, un OCH3, el cual mejora la estabilidad del compuesto frente a la acción de betalactamasas. Por lo tanto, sí podemos reemplazar el protón por un grupo metoxi, así que la afirmación sería falsa, porque dice que no puede ser reemplazado dicho protón. En R3, por otra parte, dice, debe haber un grupo, un buen grupo abandonante. Entre ellos, el mejor es un grupo metil. Bueno, nuevamente tenemos este tipo de afirmaciones donde hay dos partes que deben ser analizadas. En R3 debe haber un grupo abandonante, el mejor es un grupo metil. En R3 se refiere a esta posición de la derecha y efectivamente, a diferencia de las penicilinas, recordemos que las cefalosporinas sí deben poseer un grupo abandonante en R3, el cual es expulsado de la estructura una vez que sufre el ataque por parte de la transpeptidasa. Entonces, sí, debe haber un buen grupo abandonante. Y un buen grupo abandonante, acá en R3, va a ser un grupo que o bien uno estabilice bien, o sea, presenta una buena estabilización de carga negativa, o bien un grupo abandonante que sea de naturaleza neutra. Un grupo abandonante que salga con carga neta cero. Y ahí tenemos el famoso piridonio, o bien todos aquellos derivados de tipo amonio cuaternario, que al estar positivos conectados en la posición R3, son expulsados con carga cero. Pero si tenemos solamente un metil, pensemos acá, si en R3 hay un metil, un CH3, ¿cuál va a ser el grupo abandonante una vez que el enlace doble sea traslocado a la posición exo? Si tenemos un metil, el grupo abandonante sería un hidruro, o sea, un H-, y un H-, es un mal grupo abandonante, un átomo pequeño que distribuye mal la carga, la tiene concentrada, es electrónicamente duro, y por lo tanto no es un buen grupo abandonante. Curiosamente, dicho grupo metil, se ha visto que mejora la absorción gastrointestinal del compuesto, o sea, si lo que estamos buscando es una absorción gastrointestinal, es bueno que haya un grupo metil, pero como grupo abandonante, el hidruro que le aportaría, porque quedaría hacia afuera un CH2 conectado con el LACE doble una vez que todo transloque, el hidruro es pésimo abandonante, así que el metil no aporta. Entonces, la primera parte es correcta, debe haber un buen grupo abandonante, y entre ellos el mejor un grupo no, el metil va a aportar un hidruro como saliente, entonces, la afirmación es falsa, una afirmación es verdadera cuando todo lo que aquí se establece es verdadero, pero aquí tenemos una mezcla, y cuando hay una mezcla, lo falso hace que toda la afirmación se transforme en falsa. 8, si en R3 se inserta un grupo amonio-cuaternario, y en R1 y R2 no hay grupos ionizables, ojo con eso, no hay grupos que se puedan protonar o deprotonar a pH 7, entonces, la cefalosporina estará como un suiterion a pH 7. Simplemente recordar que suiterion significa que vamos a tener cargas internas positivas y negativas, pero que la suma de dichas cargas es cero. Entonces, si vamos a la estructura, este grupo ácido va a estar con carga negativa a pH 7, va a perder el protón. Entonces, esa es nuestra primera observación, va a estar negativo a pH 7. ¿Y qué más podemos decir? Si en R1 y R2 dicen no hay grupos ionizables, eso no va a tener carga, una amida no se protona, el sistema beta-lactámico tampoco, y si en R3 tenemos conectado un amonio cuaternario. Por ejemplo, en R3 podríamos tener conectado un sistema de este tipo, CH2 y luego un piridonio. Entonces, al dibujarlo en forma de piridonio, esto va a tener carga positiva. Cualquier otro amonio cuaternario vendría al caso ya, pero un piridonio va a tener carga positiva más la carga negativa que va a generarse del ácido a pH 7 eso da un total de 0, o sea, sí, va a estar efectivamente como suiterion. Por lo tanto, volviendo a la afirmación, esta sería verdadera. Si insertamos un amonio cuaternario y no hay otro grupo ionizable, dado el ácido presente, ese es el análisis que había que hacer, sí, va a estar como suiterion con carga 0. 9. La presencia de un grupo éster en R3, bueno, leer bien acá, hará que la cefalosporina sea más resistente a la acción de estearasas, estas enzimas que degradan ésteres, plasmáticas. Estamos hablando de la enzima propia de estearasa que tenemos en el plasma. Ya las estearasas plasmáticas del metabolismo humano no son enzimas de la bacteria. Bueno, se refiere acá a la posición R3. Uno de los primeros grupos ensayados precisamente fue el éster en R3 porque un grupo éster, voy a dibujarlo aquí en color oscuro aquí en la parte superior, si ustedes tienen ahí un éster, por ejemplo, perdón, aquí sería primero con un CH2, el enlace doble, CH2, O, y por ejemplo COCH3, una vez que transloque el enlace doble hacia acá, se va a generar un metileno hacia afuera, un CH2, y el éster sale con mucha facilidad porque estabiliza muy bien un acetato, la carga negativa, la estabiliza por resonancia, o sea, un éster es un excelente grupo abandonante. Pero, antes que eso suceda, antes que la cefalosporina llegue donde las bacterias, tenemos un problema y es que al haber un éster en la estructura, va a ser súper susceptible de esta hidrólisis mediada por una estearaza plasmática. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice la afirmación? A leer bien, la presencia de un grupo éster hará que la cefalosporina sea más resistente a la acción de estearaza, al contrario, va a ser menos resistente, se va a degradar por estearazas y por lo tanto la afirmación es falsa. Bueno, y finalmente dice la inserción en R1, R1 es la porción de la cadena de tipo amida, acá donde tenemos la mayor libertad para incorporar distintos grupos aromáticos, etc. Dice la inserción del grupo R1 de un sistema tiazol, bueno, el tiazol recordemos que es azufre y nitrógeno en un mismo anillo y un grupo metoximino en la cadena por lo tanto sería en este caso OCH3, etc. Mejora la afinidad por PVPs, ciertamente el grupo tiazol mejora la afinidad por PVPs, no es el único grupo que mejora la afinidad por PVPs pero uno de los que mejora el resultado, el grupo amino tiazol también, sería un grupo amino conectado al tiazol, pero el tiazol en sí ciertamente mejora la afinidad por PVPs y dice ¿y resistencia frente a beta-lactamasas? Bueno, los grupos de tipo alcoximino o particularmente aquí dice un metoximino que sería el más pequeño de su tipo porque podríamos tener grupos más grandes más allá de un metil, ciertamente mejora la resistencia frente a beta-lactamasas, esa es la razón de ser, entonces aquí tenemos una doble modulación de la actividad mejorando la afinidad, el P-stacking va a ser más favorable con el tiazol y el estorbo estérico viene mediado por el fragmento alcoximino, o sea, resistencia frente a beta-lactamasas, por lo tanto la afirmación es 100% verdadera. y el tiazol y el tiazol se está en el tiazol y el tiazol y el tiazol y el tiazol Gracias.